Música ¿Qué onda amigos de Youtube? Somos Proyecto Paranormal México, yo soy Goyo Grepe Y muchachones, las investigaciones están de regreso, tenemos a una nueva chica que se va a integrar a las investigaciones de Proyecto Paranormal Grepe que está de regreso sufriendo en este momento por su brazo Una disculpa amiguitos, se nos olvidó esta cosa, el tripié para ponerlo así que tendrán que chutárselo de esta manera mientras nuestros compañeros se cansan el brazo Vamos a ir al Callejón del Aguacate muchachones, ahorita vamos a entrevistar a la gente de aquí de Coyoacán que nos cuenten un poco de esta situación Después iremos a buscarlo y ya sabrán que misterios nos deparan en el Callejón del Aguacate Queremos hacerte una pregunta con relación a una leyenda muy famosa aquí en Coyoacán ¿Conoces la leyenda del Callejón del Aguacate? Más o menos, había escuchado de ella ¿Qué es lo que sabes? Pues sabía, o sea, nomás me acuerdo como más o menos del final que se supone que es alguien que se había ahorcado en ese árbol de Aguacate Bueno, en el Callejón que había un árbol Supuestamente era lo de un soldado de una mujer y un chico Se supone que era un beso y se supone que el chico del soldado mató al otro chavo Lo he visitado varias veces y algunas veces que hemos estado lo que se puede percibir sí es como digamos un ser que está ahí en el lugar ¿Te ha tocado ver algo? Ver no, pero sentir sí ¿Sabes algo de lo que sucedió allí? Pues algo de un niño que lo mataron El Callejón del Aguacate es un tétrico lugar escondido en los adentros de Coyoacán Donde poca gente se anima a pasar El lugar es tan estrecho que rara vez un coche se anima a cruzar Y menos una persona Con dos aterradoras leyendas de trágicas muertes Una en el mismo árbol que se puede observar a plena luz del día El Callejón del Aguacate es uno de los lugares de la Ciudad de México a los que nunca te atreverías visitar Bien amigos, en este momento van a ser las 3 de la mañana Tenemos que llegar justo a las 3 de la mañana al Callejón del Aguacate Entonces nos estamos acercando, creo que es aquí a la izquierda Pues ya está todo vacío muchachones Ustedes no hagan esto en casa porque pues no son cinta negra en nada Aquí hay un poco de los amigos, los mantendremos informados Mira muchachones, estamos pasando aquí Vinculan al candidato con extraterrestres Eso debe ser totalmente cierto, ¿no amigos? Seguimos muchachones La aventura hacia el Callejón del Aguacate A las 3 de la mañana Creo que esto nadie lo había hecho, lo de ir al Callejón del Aguacate A las 3 de la mañana Siempre van a otras horas amigo Así es, esta es la hora del diablo Estamos directamente en el portal del inframundo Así es, porque nos encontramos a un señor que nos dijo eso Así que debe ser cierto Muchachos, es lo que vamos a ver Imagínense que me hubiera la cabeza este maniquí Amigos, tenemos al Grepe de vuelta a las investigaciones Una de las 3 personas que empezaron Proyecto Paranormal México Oye, R es uno, Grepe es otro Y Diego pues murió, ¿no? Es un fantasma Está con nosotros como fantasma aquí Aquí también ¿Qué opinas de volver amigo? Pues miren, la verdad es que está bastante interesante este desmadre, ¿no? O sea, pues bueno, yo como físico Se me hace muy interesante Pues encontrar la verdad, ¿no? Si sí o no Y este, que es lo que siempre hemos manejado, ¿no? Exactamente Este, ahora como hay Han aparecido muchas leyendas Se han aparecido Se han existido bastantes Pues vamos a ver si son reales o no Eso es lo que siempre me ha interesado mucho Y ahora que se puede hacer Pues por eso estoy de regreso Ahora estamos con Jadara, muchachones ¿Qué opinas? ¿Qué se siente de estar por primera vez en Proyecto Paranormal? Es una experiencia muy divertida Sí, supongo Divertida y al mismo tiempo interesante Porque no solamente es ir al lugar Sino conocer lo que la gente te cuenta Y si te aporta datos Pues a veces que incluso en el internet no encuentras O que la misma gente va divulgándose Entonces está súper padre Me estoy divirtiendo Pasándomela súper bien Y pues vamos a ver ahorita ¿No te estás quedando de miedo? No, no me estoy quedando de miedo Eso es Soy científica, así que Me la pelan los fantasmas Bien, muchachos Creo que ya ahora sí estamos por llegar Ya no se ve tan bonito Estas horas de la noche Vamos a investigación, amigos Ahí vamos, muchachones PPM está de regreso, muchachos El amigo Goyerri ahí con el cigarrete ¿Por qué? El clásico Pues porque estamos ya en investigación, amigos Bueno, amigos Pues ya estamos Llegando al callejón Que es exactamente ahí Esta es la entrada Donde dice Pino Es un archivo de Proyecto Paranormal Aquí no vamos como que con nieve Es divertido Ameno Ya que nos asalten Allí adentro Ya va a estar de nuevo Y lo interesante es que también Estamos muy conscientes De que, bueno Si se nos aparece algo No podemos huir Tenemos que investigar Ese es el punto Ese es el punto más importante Que hace la diferencia De Proyecto Paranormal Que cualquier Otro programa paranormal O sea, si algo se mueve Generalmente la gente corre Pero nosotros nunca hemos hecho El muchacho Siendo a las 3 de la mañana Entramos al callejón de la Bocaté Aquí ya había venido Vamos a ver Un niño Así es Y un soldado Y una mujer Muchos fantasmas Y un ahorcado Y un grepe Y un buen hijo Y a nuestros amigos Que vuelve grepe Nuestra amiga Hadara Vamos a investigar esto Con detenimiento Ahora si ya Esto ya está loco Está rudo ¿Por qué siempre hacemos estas pendejas? No sé Como ya me lo veo Y ese auto Está prendiendo una luz Se ven de terreno Acá es el que yo Aquí es el árbol Donde Supuestamente se ahorcó Una persona Una vez grabé para MBS Con una medium Y en esta parte Decían que Se percibía una vibra muy extraña ¿No? ¿Sienten algo? No ¿Todo normal? Aquí está la virgen Que supuestamente cuida al niño Que se aparece ¿Sí? Si no, yo Algo te va a ayudar ¿No? Sí Relájate Todo relax Y aquí ya termina ¿No? Seguramente fue El carro Vamos a regresar Totalmente en silencio ¿Sí? ¿Sí? Gracias. Pero es que creo que, bueno ahí ya no es el callejón. Esto sí que es el callejón. Bueno, está bien pues. Bueno, peor. Aquí se ve más creepy. No mames, que es todavía más para allá. ¿Cómo se sienten amigos? Se siente un poco como la adrenalina, pero de que nos vayan a saltar, ¿no? Aquí creo que allá atrás, no sé, cuando entramos con el callejón oscuro. No sé si ven como eco. ¿Qué se escuchó? Eso fue como el disco raro. Ahorita hay que checarlo en la post-producción. Verdad, güey. O sea, ¿no se termina esto? Hay como una fiesta. Creo que aquí ya no saca la entrada, ¿no? ¿Entiendes bien? Sí, se siente un poquito tenso, ¿no? Allá atrás. Donde estaba en la parte... Sí, en la parte oscura. De hecho, justo se secó, así justo pasamos. Y se siente como pesado. Y nos lo vuelve, ¿no? Así es. ¿Te espantó? No lo esperaba. Es nuevo, amigos. Era como en el primer video, amigos, ¿recuerdan? ¿No? Así es. Tenemos mucho miedo. Volvamos a la entrada. Aquí fue donde se sintió más loco, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es que cada quien pase solo. Exacto. Como lo hemos hecho. Bien, muchachos. Yo voy a hacer el primero. Aquí están nuestros compañeros. Vamos. Voy a pasar yo todo esto a ver si se siente... Alguna situación tensa. Ya se siente distinto y ya estando caminando solo. Ok. Aquí. ¿Todo bien? El camino está empedrado, entonces... Te lastimas un poco los pies. Y ahí fuera todo tranquilo. Muchos malandrines. ¿Quién sigue, amigos? ¿Lista? ¿Vale? 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 Entonces... Estamos pasando por este callejón. Justo en esta parte donde se sintió hace rato, pues, intensa la energía. Estamos grabando nuevamente. Aquí. Está bastante oscuro. Vamos de regreso. Hace rato que pasamos justo en esta parte. Se escucha un poco de eco. En este momento ya no. ¿Oyeron eso? ¿Lo escuchaste? Sí. ¿Qué fue? Unos amigos. Ajá. Amigos. Todo el pendejo. Pues voy a darme la vuelta, pero... Bueno, amigos, ahora voy yo. Su gran amigo Grepe. Se escuchó un ruido hace unos momentos mientras nuestra nueva integrante estaba grabando. Ahorita Goyo está grabando con su otro celular. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Todo bien. Todo bien. Todo bien hasta ahorita. Bien. Miren. Miren cómo se ve hasta allá. Vamos a acercarnos poco a poco al final del callejón. Bueno, no nos pasa nada. Regresemos. No hay nada. 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 Vamos de regreso. Todo bien. Vamos. Ya regresando con nuestros compañeros. Un problema. En esta ocasión no me pasó nada. No como en las otras, ¿no? En la de la clínica. Aquí están nuestros amigos. Bien, muchachos, pues ya investigamos esta zona. Todavía falta ver la postproducción. Se escucharon algunos ruidos raros, lo de las cadenas ahí atrás, pero fuera de eso todo relax, todo tranquilo. ¿Qué tal se sintieron, amigos, en el regreso? Es un poco tenso, pero... La parte de allá, ¿no? Ajá, la parte de allá que piso solo, como lo hemos hecho antes, ¿no? Me prometo. Sí se sintió un poco, pues, como pesado, un ambiente un poco pesado. Ajá, pero no te preocupes. Pero no te preocupes. Bueno, la postproducción, porque siempre decimos que no pasa nada y en la postproducción pasa algo raro. ¿Cómo te sentiste en tu primera investigación? Bien, un poco de miedo al inicio, pero más porque está súper oscuro, ya pasando... La ida sí fue intensa, ya el regreso súper fácil, pero sí, se siente muy intenso. Está rudo, está rudo y más, porque por la hora, ¿no? Ya es bastante tarde. Bueno, muchachones, vamos a ver qué pasa en postproducción. Ustedes seguramente ya lo sabrán si pasa algo raro, porque... Lo vieron en el transcurso, ¿no, muchachones? Bien, muchachos, si lo ya les gustó, pues denle like, compártanlo, suscríbanse, activan la campanita y todo esto, para que les lleguen las notificaciones, porque, pues, ya, PPM está de regreso, muchachones. En estas grandes investigaciones. Exactamente, exactamente. Pues, vamos a ver si todavía se integra otra persona más, o, pues, ya, nada más nosotros tres. Síguenos en nuestras redes sociales, están apareciendo por aquí, abajito. También van a estar apareciendo las redes sociales de nuestro amigo Grepe y de nuestra amiga Hadara, aquí abajito, para que vayan y, pues, comiencen a seguirlos. Y, pues, nada más. Por mi parte, esto sería todo. Yo soy Aigo y Destroys. Grepe. Nadara. Y tenemos a los mejores seguidores del mundo, que son ustedes. Muchas gracias. Y recuerden que están en Proyecto Paranormal México. No le cambien. Un problema.